Miren, este es el juego de Coingame Vamos a darle un vistazo Es como un lugar de maquinitas Feliz cumpleaños Franquito M Y acá hay como un mundo A ver mi sombra ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! No los puedo agarrar Mirá una piñata Mirá... Acá puedo practicar para los japoneses, boludo Acá puedo practicar para los japoneses ¿Cómo se mueve esto? A ver, a ver, a ver, a ver Los japoneses me la chupan ¡Los japoneses me la chupan! ¡A casa! Bien, ¿qué gano? ¿Qué tienen adentro? ¿Plata? Tickets Ah, pero esto es re fácil No es como la de los japoneses, amigo Es re fácil agarrar acá Literalmente tiro en cualquier lado Y le voy a pegar ¡Ojo! ¿Ve? Estoy de una pavada, boludo ¿Y qué hago con eso? ¡Ah! Ah, esto es para agarrar letras Si agarro la S, gano ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡La S! ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? No agarró nada, amigo Dale, dale La R Bueno, la R sirve La R sirve y no te caigas No, ojalá la japonesa funcionara así, boludo ¡No quiero jugar más! Ok, listo, ¿no? ¡No quiero jugar más, gente! ¿Cómo vamos para irme? ¡Ayuda! ¿Cómo me voy del juego? ¿Alguien explica, por favor? Dale, basta Dejame salir del juego ¡No quiero jugar más! ¡Cómo me salgo! Robota, ayúdame, por favor Necesito salirme de la máquina, por favor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, listo, listo, listo! Ok, ¿esto qué es? Eh A ver, para, para, para La... ¡Ah, la verde! ¡Ah, acá está la verde! Ah, tengo que dejar la pelota en el verde O pasarla verde Tengo que dejar la pelota en la luz verde No, no llegué No llegué, no llegué, no llegué Amarillo ¡Ya! Me paso, creo, ¿eh? A ver, a ver ¡Ojo! ¡Y eso de ahí atrás que es! ¿Qué es ese bicho? ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Me faltó fuerza, boludo! A ver, soy bueno en este, ¿eh? Soy bueno ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡No! ¡Dali! 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 ¡Vamos! Mientos tickets Va, y vos que mirá la concha de tu madre ¿No hay otro? ¡Ah, este estaba bueno! ¿Se acuerdan de este? ¿Que tenés que espalar lo exacto? ¡Oh, estoy de ruta! ¡Oh! 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 ¡No! ¡El último va al palo, amigo! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¿Qué me pasó, amigo? El primero lo hice excelente Concha, boludo ¡Vamos! Accept my number price Listo Ahí va, ahí cae ¡Ah! Yo quiero un auriculare ¡1450 tickets! ¡Callate! ¡Esto! ¡Esto quiero! ¿Y cómo juego? ¡Esto canjeé! ¡No canjeé esto, viejo choto! ¿Y la pelota dónde está? ¡Y la pelota! ¡Viene con pelota! ¡Qué cagador! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron, boludo! ¡Vale, vieja! ¡Ah, mirá! ¡Acá me puedo meter para agarrar dólares! La máquina de la... Esto lo vi en un programa de televisión ¡Qué poronga, eh! ¡Qué pelotudez, no! ¡Me lleno de guita, boludo! A ver, vamos para afuera ¡En bici! ¿Puedo andar? Decime que puedo atropellar gente ¡Ah, pero no se siente tan bien como en el GTA! ¿Pero qué onda? ¿Son todos robots? ¿Y qué onda? ¿Qué supone que tienen que hacer en este juego? ¿Robots? ¡Ah! ¡Allá hay una...! ¡Allá había una rueda de la fortuna! ¡Miren, miren, miren! ¡Echa de la bici! ¡Allá, allá, allá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá el cielo! ¡Mirá! ¡Uh, épico! ¡Mirá, acá hay también...! ¡Ay! ¡Me cagué todo! Señora, ¿sabes por dónde entro? ¡No, alto el Lamborghini! ¿Por dónde se entra esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡Mirá qué bueno! ¡Al barco pirata! ¡Al barco pirata! Entré por la salida, me parece ¡Prendelo, puto! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Me bugueó todo! ¡Me bugueó todo! ¡Funciona mal esto, señor! ¡Ah! ¡Señor, me bugue! Ah, tengo que entrar por acá Ah, tengo que comprar ticket Está bueno Sirve porque estamos todos en cuarentena, ¿entendés? Estamos todos en cuarentena Yo me subí a esto en la vida real, a ver Quiero subirme a esto en la vida real, digo, en el juego ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá cómo entro flotando! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Ah! Estuvo divertido, ¿no? Me voy a meter ilegalmente al bus Re poca seguridad tenían los chabones, ¿viste? Tipo, te podías meter así de una caminando ¡Ah, los autentos chocadores! ¡Los autentos chocadores! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero los autentos chocadores! ¡Comiste, puto! ¡Toma! ¡Aguanta en la cuarentena! ¡Me chupo un huevo! ¡Yo estoy acá jugando autentos chocadores! ¡Eh vos, mexicano, vení para acá! ¡Oh, mirá esta banana turbia, amigo! ¡Mirá esa banana! Yo quiero estar re duro como esa banana, boludo ¡Ahí va, eh! ¡Sucks! ¡Ah, no te puedo creer, amigo! ¡Purro! ¡Ah, conche! ¡Toma, amigo! ¡No me puedo creer! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡Seclebacking! No sé qué hice, pero le pegué ¡Ah, Balloon! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, con un dardo! ¡Doucheback! ¡Mirá cómo quedó! ¿A dónde se... ¡Doucheback! ¡No! ¡Saracatingi! Eh, amigo, es un timo esto Sos un... ¡Sorete! ¡Bap, bap! ¡Me estás cagando, eh! ¡Me estás cagando, viejo de mierda! La concha de tu madre Tu puta madre, tu puta madre te va a jugar Y vos que me mirás, ¿eh? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos del AKGI vos? ¿Sos del FBI? Vení para acá Te voy a llevar, papá Vení, vení Vení, vení Vamos a la sola, vení Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá Vení para acá Lo estoy ayudando a la oreja ¿De dónde sos vos? ¿De AKGB? ¿Me estás espiando? ¿Me estás... Vení para... No te me escapé Vení para acá ¿Quién te mandó? No, 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 no ¿Quién te mandó acá? ¿Eh? ¿Qué sos? La puta madre desapareció La puta madre desapareció Tengo miedo, eh Literalmente ¿Y qué? Amigo, vuelo por el mapa Hola, ¿cómo estás, señora? Es la primera vez que me subo aquí ¿Cómo estás, señorita? Mira qué bien Qué lindo el agua Las montañas Mira mis piernitas ¡No! ¡Me quiero bajar, por favor, señor! ¡Apague el auto! Algo más interesante Es como del costado, ¿no? Ahí va, floto Y me subo ¡Prendelo, papá! ¡Prendelo! Re poco seguro esto, ¿no? Tipo, son dos... Dos cuerdas El típico que gritan los jueguitos No puedo matar gente Me tiene que dejar matarlo Vení vos, pendeja Estoy llevando a una vieja, ¿eh? Me estoy llevando a una vieja Me la secuestro así nomás Me chupa un huevo Momentos oscuros Se te destransporta Mirá cómo camino el agua ¿Cómo camino el agua? What the fuck Una parada de bondi ¿Puedo operar el bondi? Bueno, ahí llega el bus Ahí viene el bus No, pero señor Aparque Aparque en la... ¡Arranca, chofer! ¡Arranque, chofer! ¡Chofer! ¡Chofer! ¡Prenda ese motor! ¡Que neta no sé cuánto! ¡Qué vidrio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Acaba de entrar a robar? Yo ya veo que este bondi Me va a dejar en la concha del mono Fireworks ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¿Qué me tirás el humo en la cara, viejo choto? ¿Qué es esto? ¡Soy Di María, boludo! ¡Soy Di María! Mirá la facha que manejo ¿Por qué me paro así? ¿Por qué me muevo así, amigo? No floto ¿Qué es esto? ¡Un arma! ¿Qué le pasa, puto? No entiendo ¿Qué arma chota, aparte? Para, quiero ver el arma Ah, bueno Muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego, bro ¡Ah! ¡Feliz año, gente! ¡Felido 2021! ¡Bien! ¡Uh, esto, boludo! Frank, ¿cómo estás? ¡Bachate! Me volvís a decir algo y te rompo la cabeza ¡No, merga, merga, merga! ¡Oh! 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 ¡Para el auto! ¡Para el auto! ¡Eh, policía! ¡Ven y cagón! ¡Para el auto! ¡Para el auto! ¡Bajate! ¡Bajate! ¡La concha de tu madre! ¡Bajate, Sorete! ¡Te estoy viendo las pelotas! ¡Te estoy viendo las pelotas, Sorete! ¡Qué juego! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego!